Aplausos La verdad es el rico sagrado Libertad, libertad, libertad Oír el ruido de rocas cadenas El trono al amor de igualdad a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden a la nueva argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden que supimos conseguir que supimos conseguir con los grados de gloria vivamos ¡Oh, curemos con gloria a morir! ¡Oh, curemos con gloria a morir! ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Viva!